Hemos hablado sobre equipos termo, en este caso estamos hablando sobre un equipo carrier supra Es un equipo autónomo, es un 750 en este caso A diferencia de los termo, tenemos que, vamos a encontrar 3 ventiladores, 3 motores ventiladores eléctricos a 12 volts Entonces, esa es una gran diferencia que deben tener en cuenta, ya hablamos de que las flechas Tenemos que checar que esté en buen estado, engrasar como todo lo que son flechas, valeros y demás En este caso que vamos a checar la parte eléctrica ¿Y cuál es un problema común en los motores? Los carbones de los motorcitos Entonces, siempre hay que checar que esté bien apretado, sacamos el carbón, limpiamos Ver que no tenga recalentamiento, disfotación y volver a colocar luego de nuevo Esta es la ley en los servicios preventivos En este caso, ven como tiene este intercambiador de calor bastante grande Va a contar de igual forma con un sensor de retorno de temperatura Que es el sensor que vamos a ver en la temperatura del controlador En este caso, no cuenta con 3 sensores como termo-kim Pero si cuenta con un sensor de retorno, un sensor de evaporador opcional de igual forma En este caso, vemos unas mangueritas en esta parte de acá Una acá y una frontal Que va a ser nuestro switch de aire para deshielo ¿Qué hace el switch de aire? Prácticamente es ingresar un deshielo automático Si hay una diferencia de presión entre el aire que pasa por la parte de retorno Y el aire que tira hacia la descarga Si por ejemplo se congeló nuestro evaporador La diferencia va a ser muy grande Y obviamente eso va a ser que internamente Con diferencia del que tiene nuestro switch de deshielo que está en el condensador Va a activar un descarche automático Se pueden ajustar de igual forma si se descalibran La verdad es que no es muy usual en termos Sobre todo, ver que estén trabajando Se cancela o se elimina igual por el costo Y los 3 sensores en termos Los que activan para apagar, encender, calefacción y descarche de la unidad Entonces, este es un equipo de carrier Supra 750 Tenemos Supra 650-60 Desde el 550, que es motor de dos cilindros Hasta lo que es el 1050 Incluso ya hay 1150 Acá andando por México En este caso es una válvula de expansión Tipo Danfoss Tenemos una punta soldable Una punta roscable Dos puntas roscales incluso Y ambas van a ser Orrin en este caso No son Flair Son Orrin para ayudar a mejorar el problema de vibración Recuerden que en Flair casi no vamos a usar Incluso lo usa Huasul Termo En algunos casos Y esta es la bastante Está muy bien el equipo Más que nada Lo que sí nos da son problemas con el alternador Al tener tantas piezas eléctricas Hace de que el alternador a veces se desgaste O si está un poco desajustada la banda Eso de la ley La ley es una falla común Van a tener un código ALT-AUS Que no está saliendo la señal Que indique que el alternador está cargando Esto es más que nada porque Se aflojó un poquito la banda Y porque tenemos una carga Bastante alta En amperes Por tantas cosas eléctricas En este caso Los motores no encienden automáticamente Cuando enciende el equipo Va a encender En primeros de uno a dos minutos después Lo cual va a ocasionar que al principio Solo enciende el compresor Se va a empezar levemente a escarchar nuestro evaporador Y en la parte del acumulador También vamos a ver un pequeño retorno de líquido Eso no debe perjudicar Ya que el diseño lo viene fabricado de tal forma Y luego de eso De uno a dos minutos Encenderá con máxima potencia Los ventiladores Incluso la versión más actual de Supra Ya no trae ventiladores como estos Son ventiladores con carbones internos Sellados tipo SPAL De alto flujo De verdad muy buenos Obviamente que el costo Ya ha incrementado Como todo lo que suele ser nuevo Entonces Este es un equipo Carre Super Es la parte del evaporador Siempre chequemos la parte estructural La parte Acá miren Lo que me gusta de Carre Es que tenemos acá en la parte de adentro Para checar el refrigerante La presión de succión En la parte de acá Entonces Con este manómetro digital Y un termopar Podemos checar sin problemas Nuestro sobrecalentamiento Que en termo No tenemos esa opción Internamente En equipos autónomos Para poder checar Bien nuestro Sobrecalentamiento Del evaporador Entonces En equipo Evaporador De Supra 750 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5